¿Qué les parece el display que fabricaron en la parte trasera de este Volkswagen Golf? De plano, quitaron los asientos traseros para poder instalar el tanque del sistema de suspensión. Aquí vemos las electroválvulas, los compresores y raro, casi nunca encontramos un subwoofer, en este caso de la marca Spyder. Me parece que es en medida de 12 pulgadas. Interesante porque le pusieron una especie como de agarraderas que aparte sirve para proteger el cono. Está con su nombre de El Rorro. Además le pusieron su quemacocos de lona. Es de la marca American Sun Rule. Este tipo de quemacocos andan alrededor de 20, 25 mil pesos. También llama la atención la manera en la que personalizaron la parrilla. Pareciera que está sellada, pero no. Por la parte de abajo sí puede entrar el aire para que siga enfriando de buena manera el motor. En general, luce muy buenos detalles este Volkswagen Golf, con sus rines también deportivos. Vamos a checarlos un poquito más a detalle. Estamos viendo un hermoso Golf Mottingen, amigo, de la categoría MK75. Vamos a ver quién es esta empresa. En el interior, sus asientos también retapizados en color beige. Con el interior, sus asientos también retapizados en color beige. Los amigos, este video lo grabamos en el Only Car Show realizado en la Ciudad de México. También de interior, como de un poquito que está en su panorafario, virtual, que es nuestra versión de Mola Jacó.